Ay chicos, no saben Estoy muy preocupada Porque ya no tengo dinero Para nada Y tengo que pagarla, y tengo que pagar el internet Y si no pago el internet No voy a poder subir videos Y si no subo videos, ustedes como se enteran Lo que va a pasar en este pueblo Y no se van a tirar los sucesos Y las cosas que llegan a pasar o llegan a suceder Por cierto, no se olviden de dejar su like Y suscribirse, recuerden que tengo twitter En la descripción de esta, también tengo instagram Y subo videos en tiktok, así que voy a seguir Pero bueno, ese no era el problema El problema era de que tenía muchas Chicos, miren eso ¿Por qué hay un ladrón aquí? ¿Qué? Es un ladrón, ¿verdad? Chicos, es un ladrón, ¿verdad? ¿Qué caso hay un ladrón ahí? Bueno, no creo que me pueda robar nada Igual no tengo dinero el día de hoy Bueno, tengo un celular ¿Celular? Escóndete, ¿qué se hizo? ¿Qué haces ahí el ladrón? Atrapado Voy a llamar a la policía, ladrón ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Tienes una mala imagen de mí Hoy día es Halloween Bueno, como que mucha mala imagen de ti tampoco Porque no se te ve la cara ¡Ladrón! ¿Cómo que? Levanta la mano Es porque voy a llamar a la policía Sí, es cierto Pero, señorita No tengo celular No me robes celular No tengo dinero No, no, no te voy a robar a ti Yo voy a robar al banco ¿Por qué vas a robar al banco? ¡Policía! No, espera, 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 espera ¿Para qué vas a ir a decirle? Si no te van a creer Me van a creer a mí Que me estás acusando Y yo solamente estoy disfrazado Por el día de Halloween Bueno, Halloween pasó hace ya unos días ¿Sabes? Sí, pero le digo que yo soy muy fan de Halloween Entonces, ¿a quién le van a creer? Mañana 5, pasado 6 No sabemos cuándo subiríamos este video Pero, a ver Ya no es Halloween Ya pasaron los días Y además ¿Por qué no me creerían a mí? O sea, yo sé que soy una niña Y tú eres un adulto Pero yo puedo creer que sí me van a creer a mí ¡Policía! ¡Policía! No, no, no Yo te digo por qué Yo te digo ven, ven, ven por acá A ver, ¿por qué? Porque yo Bueno, es que ya lo dijiste Que yo soy mayor que tú Y imagínate que una niña llegue Y diga Este señor va a robar Y yo, ¿sabes qué? Yo solamente le voy a decir Pero si yo estoy disfrazado Estoy yendo a una fiesta ¿A quién le van a creer? O sea, estoy diciendo que mi palabra No tiene sentido en esta vida Mi palabra no tiene sentido en esta vida, gente No importa Yo no importa ¿Qué te pasa? Oye, oye Pero, pero Tú no quieres ser ladrona ¿Y ya por qué quiero ser ladrona? O sea, yo también tengo problemas económicos Acabo de tirar mi celular Ya, pues entonces ¿Por qué tiraste tu celular? Porque había visto un ladrón Y yo quería que me roben el celular Y ahora el problema es que me acabo de acordar Que lo tiré en medio de la calle Y puede haber venido otra persona Y se lo puede robar Rayos No lo pensé Bueno No tengo dinero Porque tengo que pagar el internet Y no voy a poder subir videos Y no tengo internet Pero no quiero ser ladrona Entonces, ven, ven Vente al doctor Y robamos Te enseña a robar un banco Pero robar es malo ¿Yo por qué quiero robar? No, no, no Insisto, insisto Acompáñame a robar el banco En serio Y si no quiero ¿Qué vas a hacer? A ver No quiero robar contigo ¿Qué? Voy a ir al banco Y le voy a hablar al banquero Diciendo que has querido robar el banco Para pagar tus deudas Y por qué te va a creer a ti No, a mí Si tú estás con cosas de ladrón Explícame Porque ya te digo Yo soy mayor que tú Eso de que tú eras mayor que yo Y yo menor Mi palabra es muy, muy, mucha prioridad Tiene Ustedes saben que no le dicen siempre esas cosas de Ay, yo soy mayor que tú Respítame Y no tiene palabra No tenemos palabra Estás usando esto en mi contra Y la verdad yo estoy Bueno, a ver Mira Hagamos como que sí Ya Me adoptas por el día de hoy Y me vas a enseñar cosas de ladrón Dime Dime tú A ver ¿Qué me vas a enseñar? ¿Cómo es ser un ladrón? Explícame Primero que nada Siempre tienes que tener una ropa Que te identifique como ladrón ¿Ves? Mira, por ejemplo yo La verdad yo no tengo ese tipo de ropa Porque nunca he sido una ladrona Bueno, sí Creo que era una ropa Mira, no No te ¿Cómo? Tiempo pasado Tiempo pasado No te No te preocupes tú O sea, yo ya después te daré un traje Pero Recuerda Tener un traje Que te diferencie de tu vida Personal Es muy Muy importante ¿Cómo es Superman? Soy Superman ¿Así? Algo así Lo segundo ¿Me vas a escuchar? Sí, te escucho Te escucho Lo segundo Es saber cada movimiento De los empleados De la seguridad De las camas ¿Hasta cuando hace popo? Exactamente Por ejemplo ¿En serio quieres saber? No, no, no A ver ya Entonces ya A ver, explícame Escúchame Según Según mi información Que he verificado El banquero Debe salir Entre unos 5 segundos Ahorita Que es su Su descanso Sí Entonces No, ahorita va a salir Mirar Sí Está saliendo Está saliendo Sí Está saliendo Y ahora Que es Y bueno Y sale Y que Que pasa Luego de esto Porque ya Tienes la Tienes el resto De salir Y la hora Y todo eso Pero 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 Ya salió ¿Qué pasa? Él Él demora Él demora En venir Como unos 15 a 25 segundos Así que Corre y vamos a robar Pero Pero 15 a 25 segundos Es muy pronto No sería como 5 minutos O 2 O 3 ¿Cómo vamos a robar? Hola señores ¿Cómo están? No se preocupen Nosotros vamos Entra 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 Pero Pero Espérate Estoy sin máscara No me van a reconocer Toto Toma 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Yo para qué quiero esta máscara Pero Ay Dios mío Ay Dios mío Robo todo Ay Dios mío Robo todo Robo todo Ya estoy Ya estoy Robando Robo todo A ver aquí también Tengo mucho dinero Tengo mucho dinero Yo también Yo también Ya no me alcancen los bolsillos Tenemos que robar rápido Porque luego Luego van a venir Y se van a dar cuenta Que estamos robando Y Ve saliendo Ve saliendo Pero ¡Ladrón! ¡Cerraron la puerta! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que cerraron la puerta No, no, no Podemos salir ¿Pero cómo vamos a salir? No, no, no Déjenos salir Déjenos salir Soy inocente ¿Qué pasó? Ay son los peores ladrones Que he visto en mi vida Bueno Adivinen quiénes Van a estar durmiendo Con las rejas Pero Pero yo no quería hacerlas Me obligaron Señor Me obligaron Me obligó esta niña Señor Me obligó esta niña Cállate Que me van a creer A mí Quiero un juicio Por favor Señor Quiero un juicio Esto es toda tu culpa Vas a ver Que vas a pagar Y le voy a decir La policía Ya está llegando No, ya Por favor Yo inocente Ay por favor Ustedes creen en mí Ay Esta niña Tiene un cuchillo Me está amenazando No le creas No le creas Tengo pruebas Tengo un video Tengo un video Es que vas a caer Y se van a dar cuenta Que eres el ladrón Yo también tengo un video ¿Cómo aceptas? Y no tienes un video Acabas de sacar Todo el celular No lo tenías En la banda Toda el rato ¿Sabes qué? Chicos por favor Dejen su like Y salenme de este ladrón Mira lo que hiciste Y ahora estamos En medio de la cárcel Y co Ay ¿Y qué es este joven? Nunca te sacan de aquí ¿Sabes qué? Voy a llamar a mi abogado Dame tu celular Dame tu celular No No te voy a dar mi celular Déjalo Ay Suscríbanse Y dejen su like Por favor Para alejarnos ya De este tipo No te voy a dar mi celular